En el pueblo de Cerredo hay una hermosa laguna, donde se bañan las guapas, porque fea no hay ninguna. Por la escalera yo vi tu lindo talle bajar, yo te lo pude medir, mira que pena me da, mira que pena me da, que peñita y que dolor, no te lo pude medir, dueño de mi corazón, no te lo pude medir, y adiós cariñito, adiós. Amores que te olvidaron, no los vuelvas a querer, agua que va al río abajo, arriba no ha de volver. Por la escalera yo vi tu lindo talle bajar, yo te lo pude medir, mira que pena me da, mira que pena me da, que peñita y que dolor, yo te lo pude medir, dueño de mi corazón, yo te lo pude medir, y adiós cariñito, adiós. Y ahí va la despedida, en un ramo de claveles, despidiéndome de todos, hombres, niños y mujeres. Por la escalera yo vi tu lindo talle bajar, yo te lo pude medir, mira que pena me da, mira que pena me da, que peñita y que dolor, yo te lo pude medir, dueño de mi corazón, yo te lo pude medir, y adiós cariñito, adiós. ¡Gracias!